Estamos por comenzar el curso para trabajadores en moto de conducción segura coordinado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en conjunto con la Municipalidad porque entendemos que el cuidado y la seguridad al manejarse, el tránsito que es una problemática en todo el país y en nuestra ciudad es una gran problemática debe ser responsabilidad de todos y de todas poder conducirlo de la mejor manera y como representantes del Estado tenemos la obligación de generar condiciones y brindar las herramientas sobre todo para aquellos que trabajan. Además de la entrega de los cascos, lo más importante es la capacitación con distintas estrategias y herramientas para poder manejarnos de manera más segura así que estamos muy contentos de este trabajo conjunto y de que haya tanta gente sobre todo tantos jóvenes que sabemos que todos hemos seguido jóvenes y andado en moto sin los cuidados necesarios, entonces hay que tomar conciencia y la prevención es la herramienta fundamental a la par de la educación vial para evitar sanciones también. Es muy importante que podamos trabajar en lo que tiene que ver con la seguridad y la educación vial nosotros desde el gobierno de Chacabuco agradecer, acompañar y trabajar en consecuencia es fundamental seguir trabajando con programas de esta naturaleza con un programa como este que tiene que ver con un curso de conducción segura para trabajadores en moto, por modalidad de delivery, por mensajería y también para aquellos que obtengan su primer licencia de conducir clase A Así que bienvenidos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y espero que podamos seguir compartiendo muchos programas de esta naturaleza para tener cada día un tránsito más moderado y más seguro en Chacabuco Sobre todas las cosas agradezco el compromiso de toda la gente que está hoy acá recibiendo su capacitación, tratando de mejorar sus capacidades arriba de una moto y preocupándose por su seguridad y de las personas que van alrededor La verdad es que para nosotros desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un enorme desafío a lo largo y a lo ancho de todo el país poder concientizar, capacitar y mejorar todos los índices de siniestralidad que estamos sufriendo en la Argentina Lamentablemente tenemos que padecer más de 5.000 muertes en el año y cerca del 60% de ellos son conductores de motovehículos Lo que nosotros a partir de esa estadística que la verdad que queremos bajar a toda costa empezamos a diagramar todo un esquema en la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de nuestro director Pablo Cariñano y creó el área de seguridad en moto Hoy es Corina Iturbe quien representa todo ese área y la verdad que hemos hecho capacitaciones y entrega de cascos a lo largo y a lo ancho del país Más de 10.000 cascos van a ser entregados pero la entrega de cascos es el colorario final de toda una capacitación y concientización hacia los vecinos en general hacia las personas que utilizan el motovehículo hacia las personas que acceden por primera vez a una moto La pandemia lamentablemente también cambió nuestra forma de manejarnos cambió la forma en la cual nosotros nos manejamos en la sociedad nosotros estamos acostumbrados a pedir comida los deliveries han aumentado mucho su capacidad y su cantidad de personas que realmente prestan el servicio y muchos jóvenes lo ven como una opción o una salida laboral Bueno, hay que capacitarlos porque arriba de una moto es su vida es su vida, es una familia que puede terminar destruida simplemente por no cumplir con la normativa vigente por no usar los elementos respectivos para su cuidado y por sobre todas las cosas por no tener la capacidad para poder manejarla Es su vida, es la del otro, es una convivencia vial en las ciudades estamos transitando todos en distintos medios de movilidad y también como peatones entonces, bueno, agradecemos mucho la posibilidad de estar compartiendo esta tarde aquí en Chacabuco que ha salido el sol y entonces esto también nos permite tener un gran auditorio de motociclistas que vemos que están muy interesados en recibir la capacitación en poder acercarles herramientas son todos conductores que en esta ocasión están habilitados entonces vamos a sacarles algunas herramientas para que tengan un manejo seguro en el recorrido de la ciudad